Hola a todos, os traigo un vídeo muy interesante, un vídeo que me ha resultado sumamente interesante, me resulta sumamente interesante por un motivo muy concreto, porque ahora mismo es muy difícil saber qué es realidad y qué es ficción, ni siquiera hablo de conocer la verdad, la verdad es un concepto platónico y como verdad utópica es imposible, no es cognoscible, es como el amor, como idea, no es cognoscible, pero la verdad poliédrica que nosotros tenemos día a día sí se puede conocer, al menos parcialmente, si nos dejan los medios de masa y las redes sociales y todo lo demás, si no nos confunden, si tenemos capacidad de criterio, podríamos intentar conocer la verdad, pero nos encontramos con cosas como esta, como el anuncio que os voy a poner, el anuncio que os voy a poner es un anuncio que habla sobre nanobots, un robot nanométrico, son capaces de cambiar la estructura genética hasta tal punto, que en lo que ellos le llaman la black box, una caja negra de nombre híbrida, resulta que podríamos elegir, si tener pelo en mi caso, cambiar el color de piel, la estatura o Dios sabe qué, qué características podríamos cambiar, generaría un anobots, que lo que haría sería una vez ingerido, una pastilla, la famosa, el juego de matrix de la pastilla roja o la azul, decidir cuál sería nuestro aspecto futuro, resetearnos, incluso morfológicamente en la forma, parece descabellado, pero yo no lo veo tanto, ni lo veo tan lejano en el tiempo, es solamente una cuestión de optimizar la tecnología que hoy ya poseemos, pero realmente este juego a ser dioses es un juego que nos va a rendir positivamente, ahí yo ya tengo mis serias dudas, no lo sé, no lo sé, creo en el equilibrio perfecto de la inteligencia de la madre naturaleza y ese equilibrio no puede ser suplantado por los intereses humanos, porque el interés humano solamente va a evolucionar positivamente y va a sobrevivir si está totalmente en línea con el proceso evolutivo natural. Y cuando nos desviamos de ese proceso evolutivo natural o jugamos a lo que no somos, pues tenemos pandemias, tenemos problemas, aparecen guerras, aparecen una serie de dificultades que no nos favorecen, obviamente, como estamos viendo, absolutamente para nada. Ahora os dejaré el vídeo, el vídeo es impresionante a nivel conceptual, a nivel estético, bueno, pues juega con el concepto de Matrix, pero a nivel conceptual es impresionante. Decidir quién vas a ser físicamente o incluso intelectivamente, que sería mucho más importante que a nivel físico y como veis en el vídeo no hace referencia. Te pueden poner pelo, la nariz más grande o más pequeña, boca o quitártela, pero no habla de la inteligencia. Es decir, sería un Mr. Potato, trabajado por Nanobots, creado en una caja negra llamada Híbrida, pero a nivel de intelecto no se sabe. Os mando un fuerte abrazo y os dejo con este vídeo. Entre un autre, changé de vie, de couleur de peau, de cheveux, de sexe, fiction, réalité. DNA Interactive est fière de vous présenter son nouveau système. Híbrida Paramétrez l'interface logicielle Envoyez les données à la Blackbox Après analyse, la Blackbox génère une pilule souche et une pilule hybride. Ingérez la pilule hybride. Les nanomachines contenues dans les pilules travaillent sur votre structure génétique. La modification prend effet à votre réveil. Votre génome est un don. Nous vous améliorons.